Bueno, Pau, para que nos platiques cómo has visto este proceso electoral hasta ahorita y se ve que han habido varias controversias en torno a él. ¿Qué se te reporta a ti? Así es, bueno, mira, yo creo que tenemos que estar contentos el día de hoy, tenemos que acudir de manera segura y tranquila a emitir nuestro voto. Es importante que lo hagamos por el bien de todos los y las duranguenses. Estamos viendo que sí existen ciertas irregularidades, pero en realidad y en general la jornada está transcurriendo de manera tranquila y de manera segura. Salgan de sus hogares con la tranquilidad de que aquí estamos muchas personas defendiendo sus votos, que aquí estamos muchas personas tratando realmente de hacer de Durango un mejor lugar para que podamos vivir entre todos, que queremos ese cambio verdadero, que vengan a votar a cada quien a la casilla que le corresponda, que por favor nos pueden reportar a través de redes sociales todos los incidentes que estén ocurriendo, pero que en realidad los incidentes son lo menos cuando tenemos la obligación moral el día de hoy de elegir un cambio para Durango.